Es que me gustó verte recién el día del padre y pues aquí acompañado y de este niña acá. Claro, es que yo creo que es el mejor regalo que puedo tener. ¿Cómo la pasaste? De maravilla, de maravilla. Nos fuimos a acampar a Tolontongo y yo creo que vengo todavía extasiado por estar con ella y poder disfrutar estos momentos. Claro, y que de alguna manera son momentos que quedan, ¿no? Siempre en el recuerdo, esto de tener esta convivencia padre-hijo. Sí, yo creo que lo más importante es crear memorias y experiencias y eso es lo que te queda porque lo material se va al final del día. Entonces, lo más hermoso son las experiencias. Oye, ayer justamente una función especial del día del padre del Cavernícola con César Bono, pues platicaban algunos actores, estuvieron invitados a algunos padres de familia sobre esos patrones de, pues que hay artistas, por ejemplo, Claudio, no es por hablar mal ni compararlos, pero un Luis Miguel que ha seguido patrones, que los ha reflejado en su propia serie autorizada, de padres ausentes, pero hay padres, por ejemplo, como Rodrigo Cachero, que él decía, pues yo no voy a ser un padre ausente porque mi padre quizá no lo tuve desde los 12 años. En ese aspecto, ¿tú qué opinas de esto de los patrones? Mira, yo creo que yo no puedo opinar por las demás personas, sino opino por mí mismo. Yo siempre he sido padre presencial y es lo que tengo, es la imagen que tengo, son los valores que yo recibí de mi familia y de mi papá, entonces trato de hacer eso. Lamentablemente está el divorcio y, bueno, yo vivo aquí, ellos viven en Estados Unidos y no hay de otra. Pero ahorita que me la prestaron, la aprovecho 24 por 7. Pues de que además, de alguna manera, pues sí es difícil siempre atravesar por un divorcio, ¿no? Pero de alguna manera va bien en tu caso. Pues vamos bien, mira, este, todos los divorcios son complicados, son difíciles y ya, ¿no? Entonces es lo único que yo puedo decir, este, lo único que ya quiero es terminar con esto, darle vuelta a la página y ver para adelante. Este, por el bien de las hijas, porque tampoco es padre de que los papás estén separados y los niños estén de por medio, ¿no? Tal como yo lo he dicho aquí, los niños no son moneda de cambio, que también como lo dice Pato Cabezut, los niños no son moneda de cambio. Los problemas que puedan tener los adultos no se tienen que ver reflejados en los niños. Claro, ¿y de alguna manera...? Este, fue muy difícil, fue muy difícil, fue de la noche a la mañana que se enteraron de todo y ha sido un proceso difícil, la verdad. Yo creo que todos los divorcios llevan ese proceso, no es nada fácil y creo que no hay una receta de cocina que pueda seguir para que todo vaya en caballo de hacienda, ¿no? O sea, ni modo. Y de pronto también, ¿cómo tocar con ellos? Digo, a lo mejor que te paran en la calle quizá y platicar que son figuras públicas, que a veces las cosas personales se vuelven públicas también. ¿Con ellos cómo es el tema en el caso tuyo? No, bien, yo creo que desde un principio he manejado las cosas, ellos saben quién soy y cómo han estado las cosas. Entonces, ellos crecieron con esto, crecieron con el medio del espectáculo, crecieron con la fama, podemos decirlo. Entonces, para ellos se les hace muy natural, se les hace natural que caminar y que te pidan fotos, pero a pesar de eso no es sencillo llevar este tipo de vida. ¿Y de alguna manera te han expresado quizá sus deseos de dedicarse a seguir tus pasos? A ver, ¿nos puedes contar, muñeca? ¿Te gustaría salir en la televisión o así lo que él hace? Ya hizo una película conmigo, ¿no? A ver, cuéntanos, esa experiencia, ¿cómo es trabajar con papá? ¿Padre? ¿Es estricto? No. Oye, pero si te gustaría, o sea, obviamente que salí en películas, en novelas, ya que crezcas o te gustaría a lo mejor quizá ser doctora en un futuro. Quiero ser una... ¿cómo estás? Yo, Lola Marina. ¿Sí? Órale. Órale, qué tal. ¿Y cómo es para ti justo también pues verlas crecer y de pronto, no sé, si seas como padre celoso o esos cuidados que tienes? Híjole, suelta, no te puedo decir si soy padre celoso porque lamentablemente yo estoy aquí y ellos están allá. Ya mi hija, la grande, pues ya tiene 17 años, ya está empezando a salir y pues no estoy allá. Entonces, sí me gustaría estar presente y que vean la figura del hombre, pero no puedes controlar, no puedes controlar nada ni lo vas a controlar. Entonces, ellas tienen que pasar y vivir sus vidas y darse sus golpes y lo único que yo les puedo decir es que si llegan a cometer algún error, no los voy a regañar. Al contrario, espero que lleguen conmigo, me lo platiquen para saber qué solución se le puede dar. Como padre de familia y figura pública, ¿qué opinas justo ahorita que tome este tema de lo que está pasando el señor Pepe Aguilar con su hija? Que, pues él siempre conservó esa imagen de una niña conservadora. Es que realmente no sé mucho de lo que me estás hablando, entonces estoy, he estado muy abocado a otras cosas ahorita. No sé, no sé qué está pasando con Pepe Aguilar, ni su hija, ni nada. Total, lo único que les puedo decir es que estoy, estoy en tiempo completo para, junto con un amigo, después de 20 años estoy regresando a México, como ustedes saben. Y vamos a poner una obra de teatro en Marqueteatro que se llama Una visita inesperada. De hecho, estamos con David Vázquez, está Larisa Mendizábal y Lisbeth, Lisbeth Cardoso, es una colombiana. Entonces, estoy en eso, estoy en los ensayos acá y allá y no me da tiempo y luego 24 horas por 7 aquí me tienen completamente, me absorben todo el momento. Entonces, está difícil. ¿Para cuándo sería ya este proyecto? Ya la rueda de prensa, el estreno a prensa es el 18 de julio, ya se les avisará. Si gustan ir, están invitados, ya tenemos una persona que nos va a echar la mano para la convocatoria, estoy invitando a todos los amigos el 18 de marzo. Solamente vamos a tener tres funciones. ¿Por qué? Porque nos estamos aventurando a ser productores y más con la gente con la que yo he trabajado. Ellos tienen una obra maravillosa que se llama Una visita inesperada. Entonces, es lo que queremos hacer. Si no hay chamba, hay que producírsela. No?